Un puso que me acompaña, me decía el capataz de campo, el Lunga, y un golpe en el hombro que me va a estar bien. Se habrá visto gente estropeada en Lunga. La pucha, se va señores, se va señores, Pedro Gota, y lo tenemos, Pedro Viejo, unos estribos jovenos que se los acogió arriba, se apagó contra el público, ajá, se puso de punta, se despabiló el gaseado, se va la colegia nomás, bueno, 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 Pedro, está ganada, está ganada, entra el cuchero Ojeda, y ganó el chico. Qué lindo el obvio Pampa, si se parece al pampero, un reservado, mi amigo, el de la banda oriental. Yo quiero cantarle al hombre la estampa, la del mortero, la del jinete que vino y se llevó a litoral. Iba a nombrar los jinetes, como usted me lo pedía, para la vuelta que viene, pues los empiezo a nombrar. Yo nombro cada paisano que ha dejado su vaquía, algunos siguen tranqueando y otros siguen medio mal. Decaemos al palenque número dos. Maravillosa noche de diamante. El calor de la gente, la presencia de ustedes, desparramó la tormenta. Aparte, las cruces de sal, hizo el chano y se aguirre. Y a Miguel Gómez lo mandamos a enterrar el hacha, porque es lo único que puede enterrar. Se enterra el hacha para desparramar las tormentas eléctricas. Se va, señores, palenque número dos. La macota de Balenari, este es Gilberto Balenari. De mansilla, Gilberto Viejo y sovisera con el brazo, le calentó la tetera en la salida. Vamos, Gilberto Viejo, en la tierra la gateada. Es Gilberto Balenari, está de a caballo el hombre. Mirá cómo se le da algo de hachazo a la paleta, bien sentado en el recaudo. No destila, lo acude por las paletas, lo va ganando. Hay un tiempo de gireteada, hay doce segundos de emoción, y hay una copla, payadora. A Gilberto desde niño lo conocí y es mi amigo. Es jinete y a padrina nunca nos deja caer. Y yo pongo la palabra como usted dice, yo digo, es por cumplir las misiones que cantando debía hacer. Andará Néstor Fachelo sentado en silla de ruedas, o el viejo Toribio Castro estará allá en Gualeguá. Al garambo los romeros y los grandes como a prueba, mirando luego, mi amigo, del arte de jinetía. Qué lindo nombrar los viejos, los que todavía siguen vivos, por aquellos que marcharon nunca me los vi olvidar. Y eso es claro, camarada, todo ese tiempo vivido, entre versos y entre coplas, los vamos a recordar. Palenque número tres. Atención que está José Farías en el uno, Damián pega el dos. Está para el relato de Chano. Nos vamos, señores, palenque número tres. Atención a la jugada, se llama Roberto Rojo. En los juegos de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Saludamos a la gente de Madariaga. Por ahí anda el Colo Brignoli de Espinamar, infiltrado con los de Madariaga. Manuel Ferreira, padrinador. Mismasio Rau, entalador de trotillas. Y don Martín Mesanza, que alguna vez, alguna vez lo mandó Carlos Isla a probar potros para la fiesta del Talar. Aquí, a la provincia de Entre Ríos, no sé en qué lugar. Y se hizo de novio con un travesti, salió con todo, señores. Ahí está, Roberto Rojo, de General Rodríguez. Por la costa lo va aplaudiendo y lo va ganando también. Es Roberto Rojo, el hombre de General Rodríguez, en el troto de rapaz. En un overo rosado, lo mismo que este horizonte. La virtud que en una fronte, el hombre en lo agineteado. De sencillar el montao, aunque no quede de a pie. Y yo también bajaré las garras al parejero. Peca y muente, Don Rivero, que apadrina esa güide. Muy bien, ahí estamos, señores. Al palo número uno tengo la tranquera de la marca de ayer, pero con José Farías, el hombre de Santiago. Al palo número dos, el cencerro de la marca del Cristian Jacobo. Para Damián Vega, el hombre de Feliciano. Y al palo número tres, el quinto hermano de la marca de Rapá. Para Gabriel Pozzi, el hombre de Ramallo. Para la otra vuelta, el Peque Bustamante, el Tincho Danieli. Sebastián Pereira se van acomodando. Como un poncho colorado se distingue al horizonte, se están perdiendo los montes y el campo queda enlutado. Los teros, como asustados, de pronto dan un bolido. Es porque sienten un ruido o algún galope que cruza o el grito de la lechuza dentro de los pastos dormidos. Como ahuyentando una pena, largo se siente el chiflido de la perdiz que se ha ido a dormir entre la vena. La pampa queda serena cuando la noche ha llegado y el cielo queda abordado por un sinfín de estrellitas como si fueran florcitas en un campo cultivado. Como una inmensa figura se distinguen a unos cerros y el eco de algún cencerro que viene de la llanura. De las aves con ternura ya no se sienten sus trinos y en los campos argentinos. Todo en silencio ha quedado como un gigante amarrado se está quejando un molino. Cuando una luz repentina deja pronto su reflejo, una estrella, allá a lo lejos se pierde en la sina sina. El viento de la glicina trae su flor la fragancia. Un chingolo a la distancia se despereza en un sueño. Se siente a un cantor sureño en el fogón de una estancia. Y quien tuviera el pincel que tiene el querido Chano pintando el suelo entrerriano como nos lo pinta él. Si hago de verso Vergel que hablan de la identidad. Paisaje que encuentro acá. Se va nomás el uno. Ahí estamos señores, Seba José Ferías. Se va la emoción del palo número uno. Allí lo sorprendió y echó para adelante. Y ahí lo tiene a otro que llegó a este festival de los entrerrianos. Ahí está. Lo pone de costado. Volvió al basto. Soporte arriba la gana. Y es tiempo de jinetiada. Qué lindo pecha el gateao. Lo observaba en ese instante. Venía echando así en diamante como cascando el bocao. El pueblo está emocionado. Observaba así en instante. Sobre el ruedo derramante. Escribiendo su leyenda. Le iba entregando la rienda pa' que corte pa' adelante. Ahí estamos. Palenque número dos. Donde está el cencerro de la marca de Cristian Jacobo. Damián Vega. El hombre del pago de Feliciano. Y ahí me quedo. En el palo del medio. Y allí está. El recuerdo. De aquel amigo. De aquellos duendes. Festivaleros. Como decimos. Pareciera. Que fue ayer. Cuando nos encontramos con emociones. Del campo de jinetiada. De ver. A estos del norte entrerriano. A estos hermanos. Que peleaban un campeonato. Uno en un overo. Otro en un moro. Y hoy. Y hoy son recuerdos que los hermanos Jacobo. Han sembrado y siguen sembrando patria. Y aquí llega el Cristian con su caballada. Bienvenida la gente del pago de San Víctor. Las patas de aquel Picasso. Estimado amigo mío. Y decirse lo confío. En una noche oportuna. Habrá pisado la luna que se bañaba en el río. Ahí está el surto jinete. Y allí lo tengo a Damián Vega. Salió en este de la marca del Che. Hueja como. Categoría bastos y encimera. Lo echa a un costado. Y no puede soportar el rival. Era el vagual de Jacobo. Que hacía temblar el potrero. Bajo el entrerriano anero. Lo atajó. Por las paletas. Más quien podría ser poeta. Como Juan Carlos Rivero. Una musa payadora. A los dos nos acompaña. Si nace de las entrañas para disfrutar la hora. Desde el alba hasta la aurora. Mensajes de identidad. Pensaje que trae acá. El celaje una guirnalda. Y nos baña las espaldas. El inmenso Paraná. Atención en el estacionamiento de Mirta García. Se encuentra una Toyota Hilux. Con patente AB147XC. Tiene las balizas encendidas. Protegras. Fábrica de alimentos balanceados para animales domésticos y de granja. Desde diamante hacia el mundo. Conoce más ingresando en www.protegras.com.ar. Muchas gracias. Que no se detenga el carrusel. Dijo el gorrión Sánchez. Que anda por ahí la gente del Chaco. Anda Lota Centurión. Andan otros amigos. También aunque a la comadreja. Bueno señores. Ahí me quedo para el número tres. Atención señores. Este es el quinto hermano de la marca del gallego Ramá. Ahora lo tengo a Gabriel Pozzi. Al hombre del pago de Ramallo. El que allí está para medirse. Mientras que por el palo número uno ya se va acomodando. El peque Bustamante. Pero estoy con este. Del pago de Ramallo. Los pagos del Coloselva. A ver qué es lo que pasa. El Pampita Sarich. Lo anda escoltando a su compañero. Para que pueda medirse de la mejor manera posible. Se va, se va este Gabriel Pozzi. Se va este del gallego Ramá. Y arrancó para adelante. Ahora sí. Lo va a parar en las púas. Se va picando rumbo a las maromas. Lo escoltan los que apadrinan. Allá vinieron las colgadas. Pero también el son de la campana. Para su tiempo cumplido. Chiba besando el pecho. Era el hombre de a caballo. Por eso el momento me halló. Y voy a firmarme, nene. Que se llama Gabriel. Y venía de Ramallo. Ya no nombró a los chaqueños. Dejen que ese verso enganche. Que su nombre no se manche. Puesto que es muy buen muchacho. Un corazón de quebracho. El querido Gorrión Sánchez. Ahí estoy. Palo número uno. El Peque Bustamante. En el sentinela de la marca de Ollero. Al palo número dos. Está el federal de la marca de Azurrey. Para el Ticho Danelli. Y al palo número tres. El misterio de la marca de Pappes. Para Sebastián Pereira. Vendrán en la otra vuelta de Ollero. La guitarra. Para el Tano Córdoba. Al palo número dos. El malambo de la marca de Sosa. Para el Víctor Atilio Sena. Y la deseada de la marca de Pappes. Para Gonzalo Giaccelo. Los que llegarán a los relatos. De nuestro compañero Marcelo Pellejero. En los tres de la otra vuelta. Tengo un tornillo en el uno. Y yo le voy a cantar. En el momento ejemplar. Porque así es oportuno. Y en cada verso que acuno. Existe mi compañero. Abrazado a mi monero. El putro atento está. Lo mismo que aquel que haga que custodea el estero. Y si le canta al caballo. Permítame que le cante. A ese gaucho. Bustamante ya que de. Al momento lo hallo. Que tiene muchos ensayos. Pues unas cuantas ganó. Es un chal es como no. Donde aprendí a este oficio. A donde cruzó Dispricio. Y Tito Burkar cruzó. Ahí estamos señores. Palo número uno. Si sabrá de anécdotas. Miguel Gómez. En estos días que estuve con Miguel. No le pregunté algunas cosas. Pero después lo voy a preguntar. Bueno señores. Allí están los de su tierra. A este sí que lo vio desde chico. Miguel Gómez dice Peque. Ahí está el Peque. Bustamante. Este chiquito jinetea a los grandes señores. Y ahí está. En el palo número uno. Conoce de la recompensa. Del aplauso del suelo diamantino. Y su compañero Raúl. Sabe que allí le dice al Peque. Que no hay que guardarse nada Peque. Ahí está. Para medir sus fuerzas. En este que lleva por nombre el sentinela de la marca de Ollero. Cruzó el revén que el Peque Bustamante. Y atención que está para pedir. Y allí nomás lo llamó en las púas. Ahí está el Peque Bustamante. Se acicó. Lo levantó en los ganchos. Diamante que lo aplaude. Los bastos y encimeras se malpitan. Y hay un tiempo de jineteada. Bueno Peque. Igual que toro empacado. Salió pechándole el potro. Así lo venía a nosotros. Al hombre que había montado. Y ya que estoy inspirado. En la noche de diamante. Es digno de que le cante. Al hombre aquí que se ve. Y era de allí Santa Fe. Es el Peque Bustamante. Que es de a caballo el muchacho. Y que jinetear le gusta. Le medía una cuarta justa. Arribita del penacho. Con marabura de quebrocho. A este joven lo encontré. Y no se quedó de a pie. Sobre un cordillo terrible. Claro si es de la invencible provincia de Santa Fe. Ahí está el palo del medio. Lo tengo a este. Martín Danieli. Martín Danieli. El tincho Danieli. Como le dice. La familia de la jineteada. Este. Que baja de allá. Del pago de Rincón de Nogoyá. Enfrentado a ese pago. Está aquel que le cantara a Carlos Santa María. Y que Pedrín Saubide. Tantas fiestas recuerda. Cuando cantaba el pago de Montoya. Don Carlos Santa María. Sí señores. Allí entre arroyos y cuchillas. Como dice la canción también. Está el pago de Rincón de Nogoyá. Desde ahí. Tincho Danieli. Mano del medio. Ya está de a caballo. Yo que lo estaba escuchando. Y el sentimiento se aferra. Si un poeta de mi tierra. Usted lo estaba nombrando. Y yo lo estoy recordando. En lo más claro reflejo. Que el tiempo se vaya lejos. Y recordar lo quería. Al gaucho Santa María. Ahí está señores. Se va al de Rincón de Nogoyá. Se llama el tincho Danieli. Y ahí lo tienen los bastos y encimera. Va a ser cerquita del palo la camorra. El tincho que quiere que corte. Para ganar el aplauso. Y el tiempo cumplido para él. Donde aguanta el que se emperra. Pago de la gente criolla. Nombró al suelo de Montoya. En esa entrerriana tierra. El criollo presentó guerra con los bastos. Y la encimera. Santa María de Quibera. Le dejó como testigo. Y le dejó como abrigo. Aquel puñado de tapera. Me doy al palo número tres. Caballada de los Diablos Negros. Del Laureano Pappes. Presenta el misterio. Para el Sebastián Pereira. El hombre del pago de gobernador sola. El Tano Córdoba al uno. El Víctor Sena al dos. Gonzalo Fiachelo al palo número tres. Desde allí. En la otra vuelta a los relatos de Miguel Gómez. Un potro que está en el tiré. Y ya un verso le regalo. Porque dicele que es malo. Y ya va a salir lo sé. Ahí estamos señores. Con el Sebastián Pereira. Se va el del pago de gobernador sola. Y ahí lo tiene de Revenque en alto. Esperando que corra el atador. Se desprenda la careta. Y Sebastián. Están los bastos y encimeras. Y osicó un poco. Ahora sí. Se afirmó en la corpogiada. El reservado. Lo va acompañando el Sebastián Pereira. Queriendo ganarle cuando es tiempo. Es ineteado para él. Con las espuelas atadas. El que el Revenque enarbola. Y dejando una idea sola. Solo vi que los pegaba. Sobre ese anca nevada. La cintura y agarró. Los pebió en la discusión. Y mientras su mente está. De nuevo. Véngase Iván. Y cerquita concesión. Criluanes RL. Amoblamientos. Hormigón elaborado. Marmolería. Criluanes RL. 25 años. Acompañando el desarrollo de la región. Casa Viola. Venta de repuestos agrícolas. Herramientas. Hierros. Chapas y cubiertas. El 9 de julio. Entre Ríos. Diamante. Banco de Entre Ríos. Acompañando la provincia. Hace más de 145 años. Muchas gracias compañero. Nos metemos al palenque número 1. Donde ya. Don Oscar y Ganone. Tiene listo para que se nortrete. Nada más y nada menos que el Tano Córdoba. El hombre de Arroyo Leyes. En el palenque número 1. En el 2. Prepara Víctor C. El hombre que está para montar nada más y nada menos que en lo reservado. De la marca de Sosa llamado El Malambo. Y en el palo número 3. Gonzalo Quinchero. El hombre de Guarehuaychú. En el tiempo de mis compañeros. Hoy me pidió compañero y que la razón promete de recordar tiempos de antes y nombres de los jinetes. Yo le nombré los romeros, esos de que en cada enganche le nombré a los grandes. Como los hermanos antes que venían de Santa Fe. Y puedo decir por fin. Y si ando por esos pagos voy a nombrar a los clics. Usted lo nombra a Ricardo y yo a Pedro que lo nombro. Y causan mil emociones y siento su chirro en el hombro. Tantos y tantos jinetes con Luis Ambrosio Romero. Se habrá parado las tribunas en esta noche de enero. Y otros tantos que se han ido. Otros marchan por la costa. Como fueron los a costa viejos gauchos. Bien paridos. Tantos y tantos nombramos. Viejo Berfil Concesión. Que algunos no nos olvidamos. Están en el corazón. Muchas gracias compañeros. Sí señor, yo me voy a ir un poquito más atrás todavía para recordarlo a aquel viejo Celso Garay. Compañero de Jacinto Burnes. En aquellos años. Cuando venían a este ruedo aquellos hombres como Ramón Vitorino Córdoba. Como Horacio René Cruché. Como el Darío Retamar. Por nombrar alguno de esos patas pesadas que pasaron por esta patria. Cuantos y cuantos y cuantos jinetes. Esa es verdad te diría. Como el viejo Tito Burka el que monta todavía. Como aquel gran Luis Dorrego. Mi antemano lo pensé. Y el viejo con toda el alma. Era René Curuché. El que montaba a los putros sinceramente a la vez. Y que anduvo en estos pagos y que también le canté. Muchas gracias compañero. Se va el palo número uno. El Tano Córdoba. Saludos a Ricardo Cucheta. Que vi que estaba por ahí. Mi viejo amigo Ricardo Cucheta. Ahí está el de la sangre de los Cuchetas. Corre el de ahí. No se va el palo número uno. Para vos Ramoncito Córdoba. Para la quita. Allá en la zona de Arroyo Leyes. Se va uno de la sangre. De viejo y querido Ramón Vitorino Córdoba. Ah, vamos Tano viejo. Ahí está la esencia del paisano de Arroyo Leyes. Y Ramoncito que lo está mirando. Le está ultimando los detalles. Pidió al campo. Prendió. Salió de la marca. De viejo. Me encontró los porcobos. Para que lo vea la tribuna. Es el pano Córdoba. Está jineteando la noche del amante. Lo alzó en los hierros. Bien seguro el hombre. Y es tiempo para aplausos. Se paraban los estribos. Primero enganchó adelante. Genial que el pucho al instante. Su duende todavía. Está vivo. Siento de que es decidido. Palamón está verdadera. Ramón Vitorino quisiera nombrar tu sangre clarita. Una persona exquisita. Como un cien por cien campera. Al palenque número dos nos vamos. En alguna estrella estará la estampa de ese viejo pampa. Bien quebrado el sombrero. Tiene un cuchillo grande en la cintura. Y si había algún silencio por ahí se escuchaba el sapucay. Del viejo y querido antiguo ser. Acá está la sangre. Aquí está la sangre de viejo ser. El tiempo que yo venía cuando era joven. Miguel, Miguel. Miguel, me acuerdo de que venía el paisano Raúl Rey. El hermano de Mabel. Y siendo pa' que lo atrapen. También lo veía en el ruedo cuando jinetiaba el tape. Y cuánto y cuánto recuerdo. Esto es que nombrar y vamos que se va. Se va el Víctor Sena. Gracias compañero. Se va. Se va el malarmo de la caballada de Sosa. Ojo a lo que vamos a ver. Ahí está. Traeció. Salió el malarmo. Le faltó respeto. Vamos. Viste. Víctor. No va. En la sangre del viejo antiguo. Está el Víctor jinetiando. Viene para que lo veamos nosotros. Uno. Tiro bien arriba. Bien seguro. Y el aplauso para Víctor Sena. El hombre que salió fin en día. En el basto y la encimera. Re loco salió el malambo. No era pingo para el tambo. Ni para riar las lecheras. La luna festivalera. Canta nostálgicas penas. Cuando una milonga suena. Una emoción que provoca. Sobre una nube bichoca. Hasta el viejo antiguo. En el basto y la encimera. Sí, señor. Qué lindos recuerdos. Cuánta historia de hombres finentes que pasaron. Pero también siempre recordamos algunos reservados. Como el Ojo del Cristo. El Pañuelito. El Ciojo. Aquellos pingos que pertenecían al acaballado de Isarro Yeco. Algunos que pasaron por esta fiesta. Algunos que tenemos de recordar. Que no los voy a nombrar. Si Uberfield junto a Iván. Siempre los recordarán. Recuerdo fue espectacular. Verlo al Darío rectamar. En el gaucho de Jordán. Aquella noche, mi amigo. El corazón se hacía ancho. Y afirmándole los ganchos. Campo adentro y pecho afuera. Lo vi al Pepe Pedernera peleando sobre del guancho. Pepe Pedernera. Un hombre que es del suelo cordobés. Y que lo recordaré con un acento paisano. Y que pues tiene un hermano que aquí también le canté. Y viejo presto Filipo. Víctor lo vi a mi manera. Enredado en las pideras. En la cancha hacía un surco. Sobre la yegua del turco la famosa lagunera. Y señor, ahí está, se va, se va, se va. Dijo que es el de Camataz de Campo se va, chanchelo. Se va, chanchelo del palo número 3. Del palenque número 3 de la marca de Pape. Atención, qué lindo recuerdo. Qué lindo recuerdo aquel viejo expreso. Si no habrálo de la cabo el Pampa Cruz. Aquel expreso que bastaba el paisano Álvaro. Aquel tortillero. Cuántas veces lo hemos visto acá. Señores, se va. Se va de la marca de Laureano. Pape por burra de chanchelo. Salió el trinco ahí de todo. Y yo que tiro. Vamos, paisano, no me arroque. Vuelva, vuelva, vuelva. No, 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 no. Vamos, reservados. Doña Ana Rosa Martínez. Chocha quedó allá en su suelo. Y yo con un gran aguero. Déjame que me ilumine. Para que el alma germine como una flor que no escape. Diciéndome que yo saco conclusiones enseguida. Remache jugó la vida, no le destinaba a taco. Y otros tiempos, don Iván, más de verdad se imagina cuando vendían los amátoros y el viejo Pache Cordina. Como venían los chalera, que yo pues también los vi. Y el guaso Miguel García, que entonces le digo así. Cuánta gente de acabazo que vino en el tiempo de antes a vilumbrar jinetiada de las noches de diamantes. Muchas gracias, señoras, señores. Me voy con este hombre que es oriundo de la zona de Logroño, Ceres y aquel vincón, Campobaray. Que ya se ha enorquetado en el lomo nada más y nada mero que de la reservada de la marca de Ollero llamada La Sombrita. Como le va a don Carlos Ollero, mi viejo amigo de los Pagos de Virginia. Vamos, hijo. Se he visto en tantas topadas, mi loco. Se he visto tantas veces. Y aquí lo tengo ya como la uca. Como anda Lolo Chul, viejo campeón. Que Lolo también, señor, que todo en aquellos tiempos con esos hombres que nombrábamos. Lo mismo los Karen Colorado Roth. Lo mismo que aquellos hombres como era Garío Beltamar, su hermano. Aquellos hombres que hicieron patria por este ruedo. Cuando venía Feliz Día. Cuando venían tantos hombres de Buenos Aires. Los Albornoz. Señoras y señores, se va al sitio. Ya el capataz de campo toca el animal de atrás. Quiero llegar con un saludo a todos, San Guillermo. San Guillermo, querido, un abrazo grande para todos. Para vos, Chelo Rosso. Y para mi gurí, que está por allá en el rancho. Estamos en los vientos de Dios. Qué bonito los recuerdos. Esos que cantando hicimos. Y que entonces cuantos nombres entre los tres le trajimos. Son recuerdos, compañeros. Pa' que los se pautivan. Que aunque se muera un huerfil, para siempre quedará. Muchas gracias, señores. Y nos vamos con el sitio. Todo el saludo para la gente de Tostado. Para vos, Gansomero. Para la gente de Buenos Aires. Para vos, Agustín Cerorio. Paisano Gaucho. Para vos, Pampa Cruz. Paisano Gaucho.